Bueno, pues ahora sí les voy a platicar de qué se trata Jan Berry. Esto está súper bueno porque justo viene el Día del Amor y la Amistad y si quieres que tus manitas y tus uñas se vean como más presentables, mucho más lindas, mucho más coquetas, pero eres como yo, de verdad, un caso para la hora de hacerte nail art o hacerle algún diseñito a tus uñas, bueno, esto te va a sacar del apuro, pero no tienen ni idea cómo. Les voy a platicar más de Jan Berry para aquellas que no conozcan o si ya lo conoces, pues como para poder darte más información sobre la marca y que sepas qué es lo que estás comprando o lo que podrías comprar. Jan Berry resulta que es una marca que se creó en el 2010, estamos ya en el 2017, por lo que pues nueva, 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 no lo es, ya han experimentado y saben que funciona la marca. Esta marca te vende viniles, plantillas con viniles para que ya traen decoraciones. Para tus uñas puedes comprar algunos que traen como colores básicos y simples, el puro color, pero en general lo que está muy padre es que tienen muchas opciones. Tienen muchas opciones de diseños de uñas que pues vienen impresos en sus viniles. ¿Por qué un vinilo? ¿Por qué eligen los viniles? La verdad es que estuve investigando y ellas, bueno, la marca comenta todos los beneficios que te da el aplicarte un vinil. No estás en contacto con los químicos que a veces te pones en los esmaltes y hay personas que les importa mucho este punto. Realmente lo único, diríamos, que químico que está en contacto con tu uña es el pegamento, pero el pegamento es muy amigable, que trae el vinil. No tienen olor. Si eres de las personas que les choca el olor de los esmaltes o si vas a veces a las estéticas a que te hagan las uñas, pues el olor suele ser muy fuerte. Y en mi caso es uno de los puntos por los que no voy estéticas a hacerme las uñas a veces porque no me encanta el olor. Y aparte casi siempre me acompaña alguno de mis hijos porque pues son pegostes y no me encanta que estén en contacto con los olores. Pero entonces estos viniles de Janberry no huelen absolutamente nada, ¿ok? Otro punto es que los viniles pues los puedes meter en el agua, o sea, puedes meter las uñas al agua, más a lo que tú quieras. Pueden estar en contacto con todo y no se va a deshacer, no le va a pasar absolutamente nada. Y también un punto a favor es que ellos comentan que pues el vinil no pasa lo mismo que con el esmalte, que se descarapela, que se empieza a venir por cachitos, que se levanta una partecita. O sea, el vinil tiene mucha más duración y vida. E incluso ellos te ofrecen o te prometen que los viniles te tienen que estar durando aproximadamente dos semanas en tus uñas, que es más de lo que te suele durar el esmalte. O sea, a mí un buen esmalte me dura una semana y es muy raro que me haya llegado alguno a las dos semanas. Ya a veces, por ejemplo, ahorita ya traigo esmalte, me acabo de quitar hace poquito los viniles de Janberry y el esmalte me lo puse hace dos días y ya se empezó a levantar y yo así de... Esto no me agrada. Pero bueno. Resulta que Janberry lo puedes adquirir o puedes saber más de él si entras a su página. Te voy a dejar la página aquí en la pantalla y el link también en la caja de descripción para que vayas y cheques. Entonces, ahí está todo para que conozcas más sobre la marca también y una onda más visual para que la puedas ver de qué se trata, ver los diseños, etcétera, etcétera. Compras por su página de internet. Janberry es de estas ventas como por catálogo donde quien los vende son consultoras y estas consultoras te muestran la marca, te enseñan de qué se trata, te dan muestritas, te enseñan a aplicarte los viniles, te enseñan los pasos básicos casi casi que necesitas en tus uñas para la preparación, que es lo que realmente tendrías que utilizar para ponerte cualquier esmalte. Todo esto te lo platican y te lo enseñan las consultoras, te enseñan a aplicarte los viniles y una vez que ya aprendiste, bueno, pues ya solamente basta con que entres a su sitio, tu consultora te dará un link para que entres en su cuenta y compres desde su cuenta y entonces pues tus viniles llegan a tu casa por paquetería y no tienes que ir a ver a tu consultora porque a lo mejor a la consultora le quedas muy lejos o dependes de cuándo va ella a verte. No, los viniles te llegan a tu casa por lo que también se te cobra el envío además de los viniles pero de repente vienen promociones en donde pues te regalan el envío, ¿no? Entonces hay que estar checando eso. ¿Qué contiene cada plantilla? ¿Cuántos viniles contiene cada plantilla? Cada plantilla de Jambéry contiene 18 stickers pero cada sticker no es para una uña. Un sticker es larguito, los van a estar ustedes viendo en la pantalla. El sticker es largo y varía un poco en el tamaño de tus uñas porque obviamente esto nada más lo puedes utilizar en las uñas de tus manos. También lo puedes utilizar en las uñas de los pies y pues ahí de repente varían porque las uñas de los pies a veces son más grandes que las de las manos, etc. En mi caso yo tengo las uñas y los dedos muy chiquitos, mis uñas no son muy grandotas y en este momento no las tengo largas. Si las tuviera más largas, ocuparía más. Así que varía un poco el tamaño de tu uña y de lo largo que la tengas pero por lo general cada sticker te sirve para dos puestas ya sea para una para manos o una para pies. Si las utilizas para las puras manos si tienes las uñas como de mi tamaño que es un tamaño pequeño o medio mediano incluso puede ser que la partecita de en medio te sobre y te alcance para más puestas o en mi caso lo que me decía Lau es que puedo utilizar esa parte de en medio para utilizarlo con Silvana y aplicarle a ella los viniles cosa que no saben y está toda emocionada y todos los días ve el catálogo así de a ver cuáles vamos a pedir porque Jan Berry también tiene una sección en donde tiene viniles tamaños de los deditos de las nenas y también vienen con juego para que la mamá y la nena se puedan poner la misma o sea, o bueno, mamá, la tía, quien quieran pero viene conjunto de vinil para niñas y vinil para adultos entonces está súper padre también esa parte vienen diferentes diseñitos aquí yo tengo un catálogo y la verdad es que me lo he pasado viéndolo desde hace un montón porque quiero un montón hay unos que vienen en formas metálicas que ya ven que se pusieron súper de moda este como tipo espejo metálico están súper padres todos esos estilos y artes los tienen vienen unos con florecitas, grecas bueno, me encantan o sea, si eres fan como yo de ver todos los feeds en los pins en Pinterest de todos los diseños de uñas bueno, muchos te los vas a encontrar en Jan Berry y están súper lindos bueno, estábamos en la parte de las planillas y cuántos stickers trae y cómo te lo aplicas y bla, bla, bla entonces quedamos que cada planilla trae 18 stickers y cada sticker lo puedes utilizar dos veces y depende de tu uña tal vez incluso puedas utilizar cada sticker tres veces ahora ojo, paremos estamos contando que te estás aplicando las 10 uñas y entonces por eso te alcanzarían para dos puestas pero también puedes como ahorrar o hacer que te duren más tiempo no utilizándolo en todas tus uñas ya ven que de repente está como de moda utilizar tres dedos esmalte y dos dedos un diseño y así también lo puedes utilizar la cosa es que utilices tu creatividad y veas cómo lo quieres utilizar tal vez solo quieres el diseño en una uña y en el resto te vas a poner esmalte o te quieres poner en todas los diseños como tú quieras puede ser que te dure más o menos tiempo ¿cómo se aplican estos viniles de Janberry? es muy fácil a mi Lau, la consultora de Janberry me explicó todo y como les decía hace rato lo que es súper importante es la preparación de tu uña porque de esto va a depender cuánto tiempo te duren los viniles ¿ok? necesitas que tus uñas estén completamente limpias hay unos productos que incluso te venden que es como no es quitesmalte si no es limpiador de superficie de la uña y estos sirven muchísimo para que los productos te duren más tiempo entonces limpia súper bien tus uñas las limas les das la forma que tú quieras si quieres hacer para atrás la cutícula o recortarla puedes hacer este paso para mí es muy fácil porque a mí no me encanta cortarme la cutícula solamente la empujo y con eso tengo por eso yo lo puedo hacer todo en mi casa y ya una vez que tengas limpio bueno, vas a tomar tus viniles y lo que sí es necesario es que les apliques un poquito de calor si tienes una secadora de cabello puedes utilizar la secadora de cabello para calentar un poquito el vinil para que se vuelva un poco más flexible y sea más sencillo aplicártelo en la uña y además de que este hace como que se active el pegamento que traen y se adhiera mucho mejor a tu uña trata de no estar metiéndole los dedos al pegamento para que fije súper bien en la uña y no te acabes el pegamento es súper importante que calientes el vinil ellos en Jamberry te venden una maquinita que saca calorcito si no la tienes y si no quieres utilizar secadora o no tienes secadora te las puede aplicar tu consultora le puedes decir oye ya las tengo pero quiero que tú me las apliques entonces depende mucho si quieres que te las aplique no te las aplicas tú y no te cobran absolutamente nada porque ellas te las apliquen ¿ok? así que ojo con este punto pero con una secadora o con el aparatito que te venden también en Jamberry creo que está como en unos 300 pesos es un aparatito chiquitito que enchufas y saca como un airecito calientito y como van viendo en el video acercas el vinil para que empiece a volverse más suavecito y entonces lo mides a tu uña lo que le sobre lo vas a recortar lo de la parte de enfrente lo recortas y después lo limas pero es súper súper importante recordarles que el vinil no tiene que quedar porforita es mejor que quede un cachititito del extremo de tu uña sin el vinil a que te quede pegado un poquitito de exceso en la piel porque eso sí va a hacer que se te levante o sea esa parte es muy fácil que entonces de repente se empiece a levantar y se traiga todo el vinil es bien importante que no te queden excesos en la piel que todo quede dentro de la uña lo vas a cortar con estas tijeritas chiquitititas que venden para hacerte manicure pueden servirte perfectísimo y también lo puedes ir limando la parte de enfrente para quitar todos los excesos y que quede perfectamente al tamaño de tu uña una vez que aplicaste todos que ya me diste que calentaste que pegaste que cortaste y que limaste pues ya quedaron ya no hay nada de que híjole el niño me habló que a mí me suele pasar tiro por viaje de que según Liam estaba dormido se despierta y entonces ¡zas! se acabó el esmalte porque me lo jaló se me quitó y con todo y de que uso el producto secador para esmaltes muchas veces me ocurre o que si te quedas dormida luego luego porque no sé porque las mujeres no solemos pintar las uñas en las noches antes de irnos a dormir y entonces en las mañanas son un desastre las uñas ¿no? olvídate de eso porque como es un vinil y ya está todo seco pues no pasa nada no le va a pasar absolutamente nada a tu diseño ahora hay unos pasos que puedes hacer después de la aplicación para darle mayor duración a tus viniles incluso hay personas que se hacen yelish encima del vinil para que les dure mucho más tiempo si tú ya tienes los aparatitos los esmaltes y el aparatito para hacerte el yelish en casa te lo puedes hacer sin problema alguno y te va a durar el tiempo que normalmente te dura yelish que es casi un mes y entonces alargas mucho más el uso hay algunas consultoras que ya lo tienen y te lo pueden aplicar en tus uñas entonces te pones tu ¿cómo se llama? te pones tu diseño y ellas te ponen encima el tratamiento o le puedes poner un encapsulador y el encapsulador no es un producto que necesite meterse en lamparitas ni mucho menos lo puedes conseguir en las tienditas en donde venden productos para uñas yo lo consigue en el centro de la Ciudad de México en las tiendas de belleza venden muchos encapsuladores compra uno ahí ahora nos vamos a ir con mi experiencia a mí me aplicaron los viniles y me duraron dos semanas puestos pero les tengo que platicar que el vinil no duró nada más por obra de arte y magia y por sí solo los dos semanas porque a los cuatro días más o menos o cinco noté que de repente se empezaban a levantar un poquito de la parte de la uña aquí en la orillita pues porque lavo platos porque cocino porque ando corriendo porque un día se me atoró un dedo en el cajón y entonces de ahí se empezó a levantar y dije no, no quiero este hermoso quiero que me dure en Instagram les tengo fotos del diseño y la verdad es que me encantó el diseño y yo quería que me durara obviamente pues las dos semanas no, no nada más unos cuantos días entonces la uña me dijo cuáles eran los tips por si de repente veía que en alguna parte se empezaban a levantar pues limas entonces empiezas a limar pero toma una lima que sea gentil y empieza a limar la orillita que se estaba empezando a levantar y puedes volver a aplicar el encapsulador solo en esa parte un poquito de esmalte y se pega y se vuelve a adherir súper súper bien a mí así es como me súper súper funcionó cada vez que notaba que en alguna parte que se empezaba como a levantar un poquito casi siempre la mano derecha es la que le duran menos las cosas porque es la que anda más en uso rudo pero con solo limar y pasar un poquito más de esmalte o de encapsulador o el producto que hayas utilizado pues de esto te olvidas y si te pusieron o usaste gelish encima olvídate eso ni siquiera te va a pasar vale duran muy bien pero si es necesario que les apliques un producto encima después de que te aplicaste los viniles porque para mi gusto el vinil solo si no te aplicas nada encima no te dura las dos semanas o sea te durará a lo mucho una semana pues porque las manos siempre están en movimiento y en contacto y jalas y haces y entonces de repente se empieza a levantar un poquito y pues ya cuando se levanta un poquito o tú te jalas el resto o se empieza a traer lo demás así que no empieces a estarte así haciendo los dedos porque luego nosotras solitas nos hacemos que se levante el producto que estemos utilizando en las uñas y si ves que se levanta un poquito no le empieces a jalar y a mordértelo luego luego lima aplica un poquito más de producto en esa zona y quedo súper listo pros y contras de utilizar Janberry como les dije el pro para mi sobre todo no utilizaría creo yo Janberry cuando vienen los diseños con un solo color para mi eso para eso para mi voy y utilizo mis esmaltes a mi me gusta para que las uñas se vean más coquetas y sobre todo por los diseños porque insisto no soy buena para hacerme diseños a veces lo intento pero es muy rara la vez que me pongo a hacerme diseños en las uñas me salen muy bien en la derecha pero a la hora de irme a la izquierda me quedo así de y ahora que hago ya no me salió así que para mi los diseños valen mucho la pena tienen mucha variedad tienen muchas opciones puedes darle mayor vida a tus viniles porque pues entonces yo también soy de la idea de no aplicármelos en todos los dedos esta primera ocasión lo utilicé así para ver la duración para ver cómo funcionaba para ver en qué mano me duraban más pero en general yo creo que si los los seguiría utilizando en mezcla de esmalte con vinil esmalte con vinil para hacer unos looks así súper súper lindos en las manos hay que agarrarles el modo de repente el truquito de la aplicación si en la aplicación no lo aplicaste súper bien si te sobró si la medida si no calentaste bien el vinil y entonces no se pegó súper bien el pegamento etcétera etcétera van a durar menos tiempo en las uñas creo que es súper importante que entendamos que es bien importante como en todos los productos que primero les agarremos la onda de cómo funcionan y van para después ya que una vez que te haces experta le encuentras todos los modos y mañas para que te quede súper bien y que le puedas agregar tiempo y vida a estos viniles tal vez tú lo conoces si tienes tips para que te duren más tus viniles de Jamberry déjalo tal vez has conocido viniles de otras marcas Sephora tiene algunos hay diferentes marcas que venden este viniles si los has probado déjanos saber tus experiencias esta es mi experiencia algunas superficies de uñas son más difíciles que otras no te daña la uña no le pasa nada a tu uña te puedes poner y poner y poner y no pasa absolutamente nada insisto te dejo el link de la tienda y de los datos del au para que la puedas contactar por si quieres comprar si quieres que te explique si quieren primero verse si estás en la Ciudad de México es más fácil espero que te sea de utilidad recuerda que ya viene 14 de febrero y de verdad utilizar estos diseños van a hacer que te queden súper súper lindas las manos y bonitas te mando un beso grande y nos vemos el próximo miércoles a las 8 en punto aquí en Caves Girls y de nuevo te recuerdo que tengo otro canal Caves Girls Hogar te dejo los links en la caja de descripción y en la pantalla para que vayas y los cheques un beso grande gracias por ver bye y gracias Lau gracias a ti también por dejarme conocer Jan Berry bye y gracias a ti también ¡Suscríbete!